Al empezar esta lección, esta lección nueve, quiero recordar una vez más el camino que estamos siguiendo, puesto que en la metodología que seguimos, o en el camino, está más que en las lecciones lo que queremos explicar este año. Y es que este año es un camino del hombre hacia Dios. Es el primer curso de una cristología. Esto no debe perderse de vista. Pero la cristología que en otros tiempos se hacía de Dios hacia el hombre, de arriba a abajo, sabiendo o no sabiendo, y diciendo quién es Dios, poco a poco se bajaba hasta el hombre. En cambio ahora se hace al revés y metodológicamente funciona mejor. No es de Dios hacia el hombre, es del hombre hacia Dios. Es el hombre el que camina hacia Dios, empujado por él naturalmente. Pero es el hombre el que en su largo caminar y esfuerzo de la humanidad y de la historia, está alcanzando cotas cada vez más altas, aunque a veces no lo parezcan, en el encuentro y en la búsqueda de Dios. Por esto, el primer curso de cristianismo es un curso de estudio del hombre, no tanto de antropología, que se supone esa vida, cuanto de los grandes temas que el hombre a lo largo de su caminar ha ido elaborando, asimilando y tejiendo en su interior, en su caminar, hacia metas ultrahumanas, que son las más humanas de las metas. Y durante este año, en este caminar del hombre, hemos estudiado los grandes conceptos que el hombre elabora y que una vez elaborados mantienen al hombre en su camino y le orientan en su búsqueda. En la última lección, en la ocho, estudiábamos ya algo muy curioso, muy importante, que es la capacidad que tenía el hombre, que tiene el hombre, de intuir que más allá de lo que él manipula y maneja, hay otras realidades u otra realidad que él no manipula ni maneja. Y curiosamente, y esto es muy importante psicológicamente, una vez que el hombre ha determinado que él se mueve en un mundo que es su ambiente y su patria, en el cual él es amo y señor y manipula las cosas, pero que detrás de este mundo, más allá de él, hay otro mundo más rico, desde el cual proceden aquellas cosas que el hombre no puede manipular, como la tormenta y el rayo y el viento y el huracán, etc., y los grandes sentimientos o las grandes pestes de la humanidad, este hombre le ha que aclara que hay dos territorios, el suyo y otro que no es suyo, del cual provienen cosas que él no puede manipular porque son más fuertes que él, el hombre no se queda ahí. Y digo que esto es definitivo para el hombre. Apenas el hombre ha aclarado que hay otro mundo que no le pertenece, ya desde el principio se pregunta, ¿y cómo podría yo alcanzarlo? Porque este hombre no se contentó con la situación y dijo, bueno, pues si este mundo mío que es la bola de la tierra es mío, y yo me comporto en él bien y me encuentro bien, ¿para qué quiero más? ¿Qué hay otros mundos? Bueno, pues dejaremos el cielo, como decía Voltaire, y no sé si fue Kant, que después lo repitió y Freud últimamente, dejaremos el cielo para Dios, los ángeles y los pájaros, y nosotros estamos en la tierra muy felices. ¿Por qué no dejó el cielo para Dios? Ah, no, apenas aclara que hay otro mundo que no le pertenece, ya se pregunta, pero yo lo voy a alcanzar. Es importante, ¿por qué no se quedó en el suyo? Y además cabemos bien todavía, no muy bien ya, pero cabemos bien todavía, ¿por qué queremos ir más allá? Si no nos pertenece, no nos pertenece. Además resulta que es inasequible, y además resulta que es peligrosísimo, el tabú de que hablábamos. ¿Por qué el hombre se esfuerza tanto en lograr el otro mundo, que él sabe que es paralelo? Sabe, dice que es paralelo a este mundo, pero que no le pertenece, que es el lugar y territorio de lo inmortal, de lo infinito, de los muertos, también lo inmortal, y de los dioses. ¿Por qué no se contenta? Bien, aquí nos quedábamos el otro día. Ahora vamos a ver qué pasa con estos dos territorios. Los sigo pintando para partir de la lección 8, y para que la 9 nos quede muy clara. Porque la 9, además de ser un equilibrio, un funambulismo del hombre sobre esta cuerda, esta cuerda ahora es la separación de lo de abajo, que llamamos tierra, la tierra es el lugar del hombre, y lo de arriba que llamamos cielo. Estas palabras no tienen importancia, sino en cuanto son simbólicas, evidentemente, el cielo no está arriba, ni la tierra está debajo del cielo, está muy claro, el cielo si es algo que es evidentemente no está en ningún lugar ni en algún tiempo, por si el cielo es tiempo y espacio, está aquí, aquí está el tiempo y espacio. Este es el mundo de las cuatro dimensiones, las tres del espacio y las del tiempo. Pero el cielo no tiene dimensión, por tanto, no está arriba ni está abajo. El cielo, y esto hay que entenderlo bien, Robinson, un obispo inglés, puso todas las cosas patas arriba cuando empezó a decir, ¿y por qué decimos que subió al cielo? Si para ir al cielo no se sube, ah, ¿pondremos que baja? No, es que no se baja. Ah, pues se fue para la izquierda, no, es que no se va por la izquierda, por la derecha, no, es que no se va. Y la gente se quedó pasmada, ¿pasmada de qué? Naturalmente, y tiene toda la razón, Robinson, aquel que se muere y al morirse ha de tomar una dirección, ya está dirigido, se va a la caldera. Toda la vida es la dirección y el cielo no hay más que esta vida, de forma que esta vida como receptáculo, como vaso donde el cielo se va desplomando poco a poco. Esta es nuestra vida, la dimensión. Es decir, que el cielo es la tierra, está muy claro. ¿O no está tan claro? Bueno, pues, si no, esto debe, es que si no, ya no nos entenderemos, esto será por sabido, será por sabido de otras lecciones que no sé cuáles son, pero será por sabido. Lo diré mucho más fácil y además no se ofendan, lo diré en términos catequéticos, es decir, para niños de catecismo, lo cual no es afrenta ninguna, porque si nos hacemos como niños entraremos. Lo malo es hablar a viejos, porque esto no entran. Lo bueno es hablar a niños, así que cuando se habla a niños nunca se ofende a nadie, ¿verdad que sí? Como cuando dicen, qué viejo estás, te ofenden. Oye, qué joven te mantienes, te alaban. Es que lo humano es multidimensional y hay que interpretarlo bien. Pues, hay un ejemplo muy bonito que es de San Gregorio Magno que ustedes han oído, deben haber oído por lo menos y si no, es que el curso no se da como toca. San Gregorio Magno que gobernó la iglesia del 590 al 604, es decir, poco después de la invasión de los bárbaros, cuando Roma era ya bárbara prácticamente, pero quedaban todavía residuos gloriosos de los patricios romanos, uno de los cuales era él, había recibido una buena educación. Pero este hombre, que tenía Roma ya totalmente despoblada, donde el ganado pastaba en medio de la ciudad, este era el papa del siglo VII, y este hombre, entre otras cosas que tenía para gobernar la iglesia y para proveer de trigo a Roma, se cuidaba él del trigo, era el cónsul de él, le decían, los domingos por la tarde daba catecismo a los niños. Buen ejemplo para los papas, así estarían más jóvenes los papas. Buen ejemplo, los domingos por la tarde el papa en persona reunía a los niños de Roma, que deben ser cuatro golfetes, hijos de los barbarinos que acababan de llegar, mal desbastados todos ellos, llegaban los niños y el papa les hacía catecismo. Y se cuenta del papa, y supongo que es verídico porque esto coincide con un sermón de él, los sermones de San Gregorio los tenemos, incluso traducidos al español en la colección de la BAC. Esto coincide con una idea muy suya. Dicen que un día en el catecismo, después de explicar la clase, cogió un niño, uno de estos golfillos, pero así espabilados, ven acá, se lo puso delante, y dice, vamos a ver, ¿qué es el cielo? Pablo pregunta al papa, al niño, y el niño dice, aquel lugar donde está Dios, uvideus est. Hablaban en latín todavía, un mal latín, pero hablaban en latín dos bárbaros. ¿Dónde, qué es el cielo? Y el niño contesta, allá, el lugar donde está Dios. Muy bien, muy bien, dice San Gregorio, entre todos los niños que están escuchando, fíjate, muy bien. Y tú, cuando en tu alma te portas bien y eres bueno, ¿qué le pasa a tu alma? Y dice el niño, pues que si soy bueno, Dios está en mi alma. Dice, ah, el lugar donde está Dios es el cielo, y Dios está en tu alma, mira por donde tu alma es el cielo. Ya puedes sentarte, guapo. ¿Qué es el cielo? El alma de uno. En catequesis. Y el niño contestaba, ¿qué es el cielo? ¿Dónde está Dios? Por ahí diría, pues, yo qué sé, ¿por dónde viajan los astronautas o quién sabe qué diríamos hoy? ¿El cielo qué es? El cielo no es nada. ¿Dónde está Dios? ¿Y Dios dónde está? Hombre, sea donde sea, en mí, sí, sí soy su amigo. Entonces, el cielo eres tú. Y por eso he dicho, cuando te mueres, si hasta tomar ruta estás apañado, es que no tienes el cielo. Cuando te mueres, el cielo eres tú, por lo tanto no has de caminar a ninguna parte. El cielo no está arriba ni está abajo, no está en ninguna parte. Dios es lo más interior del hombre. Es por eso que el hombre que vive en la tierra, cuando intuye que allá arriba hay cosas, que ya lo hemos explicado, se pregunta, no habrá comunicación, no habrá agujeros para ir de la tierra hacia arriba. Y dijimos que ya en la antigüedad, en el paleolítico, el hombre había descubierto que sí que hay agujeros, que hay momentos dirigidos por un chamán o por un sacerdote, el rito que usamos hoy, que te transporta de esta vida al lugar de los dioses o a los momentos primordiales en que los dioses actuaban en la humanidad. También la muerte, como dijimos, es fundamental. La muerte ciertamente te transporta al lugar de los dioses. Bueno, pues decimos que este hombre, cuando ha aclarado que hay un lugar nuestro y un lugar de dioses, noten que dioses son muchas cosas para el hombre primitivo, quizá más que para nosotros. Dioses es aquel lugar donde la felicidad es total, donde la alegría es total, donde la vida es total, donde la luz es total. Dioses no son tonterías. Si usted cuando digo dioses se figuran un jano y un Hércules y un... Esto no funciona, esto ya es degradación de la mitología. No tanta, porque en estos dioses hay mucha mitología buena. El hombre primitivo, el lugar de los dioses es un mundo como el nuestro, como el nuestro, pero poblado por inmortales y todopoderosos. Mandan rayos, mandan peste, se vengan, lo pueden todo. Bien, y el hombre en su afán de por llegar al territorio de los dioses se inventan la antigüedad formas de llegar que todavía nos han quedado en las mitologías. Por ejemplo, los sigurat, las torres, Babel es un sigurat, unas torres en espiral, el hombre iba construyendo la espiral para arriba, para arriba, para arriba y cada vez se encaramaba más en la espiral. Así que un día los dioses, dice el Génesis, dijeron, estos pillos nos van a alcanzar el cielo y los confundieron y los hicieron hablar lenguas extranjeras que no se entendían y ya dejaron la torre y ahí está como residuo de la impotencia humana el sigurat. Pero es un intento glorioso, el hombre quiso decir, pensó y dijo, he de llegar al cielo, se inventó mil escaleras, los árboles, hay árboles en todo el mundo que conducen hasta los dioses y hasta el cielo. El hombre que sabe pues que aquí vive y arriba está el cielo y que intenta no solamente para la muerte que queda muy tarde con la muerte alcanzarlo, sino que a través de una, de un éstasis, de un entusiasmo, por ejemplo, Baco, Dionisos, de una borrachera, de una orgía, de una experiencia de Dios o una teofanía, puede alcanzar fugazmente el territorio de los dioses. Digo que el hombre una vez que sabe que esto sucede, llega a una conclusión, los dioses están en el cielo, pero este cielo yo lo quiero conquistar, no se contenta con la tierra que es suya. Por eso están estos intentos de la humanidad por alcanzar cada vez más. Esto no ha terminado. Más adelante, otro día, veremos que esto sigue igual. La técnica de hoy es una torre de Babel, igual. Es un intento por escalar el proceso del progreso infinito. Este siglo nuestro todavía, hace ahora 80 o 90 años, a principios de siglo, se acuñó esta palabra progreso y nuestros abuelos creyeron a pies juntillas que el progreso era interminable. Interminable significa que termina donde las cosas no terminan, en el cielo. Interminable. Ahora estamos un poco desengañados. También Marx predijo que la revolución comunista era el final de la humanidad, la apoteosis del paraíso en la tierra. Por lo visto han tenido que emigrar para encontrarlo y no lo han encontrado tampoco. Esto debe quedar claro. Es curiosísimo este afán del hombre que le honra por agarrarse a las palabras o hechos que le conducen más allá de la tierra, más allá de la tierra, el lugar de los dioses, el lugar que llamamos el cielo. Bueno, digo que dicho esto, sí que hemos de entender, primero, que el hombre no se contenta con la tierra, que la historia de la humanidad está llena de intentos del hombre por horadar, por taladrar el cielo y meterse en territorio divino, que cuando hablamos de territorio divino hemos de concretar mucho, no se trata de dioses ni falsos ni verdaderos, ni siquiera de nuestro Dios que no tiene nombre, este está mucho más allá o mucho más acá, por decirlo así, sino que el hombre nos pone una pregunta inmediatamente que supongo que él sentía muy lejana pero que también la llevaba dentro. Allá arriba están los dioses, es decir, aquel lugar de donde vienen las fuerzas que yo no domino, la peste, el rayo, el amor, evidentemente, el desasosiego infinito, la orgía, la alegría trascendental, todo esto viene de allí. Bueno, pues yo, ¿por qué no voy a alcanzar aquel territorio, aquella situación en la cual estas cosas son normales? En vez de mendigar por aquí abajo un poquitín de elixir de los dioses que me tenga cinco minutos en una orgía o una sexualidad me tenga fuera de mí, ¿por qué de mendigar? No puedo. Y digo que detrás debía haber una pregunta que debía decir. Segundo, bueno, ¿por qué no puedo? ¿Y por qué tengo tanto interés en escudriñar el territorio de los dioses? ¿Y por qué no me contento yo con mi tierra que es tan bonita y tan hermosa? Esta es la pregunta fundamental. ¿Por qué no?